¡Hola! Me alegro mucho de verte. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Vamos a empezar nuestra clase de español. En la pantalla puedes ver nuestro manual, el tema que vamos a estudiar hoy. El tema se titula Los símbolos nacionales de España. Hoy aprenderemos los símbolos nacionales de España, sus elementos y colores. Escucharemos también un fragmento de la canción dedicada a la bandera española. Mira la pantalla. Vamos a leer el texto sobre los símbolos nacionales de España. Antes de leer el texto, fíjate en las palabras bajo el texto. Vamos a leirlas. Diferenciarlos. Atlechitio. Barras. Palosque. Sobre el fondo. Na fone. Cadenas. Cepi. Granada. Granal. Conquistado por los cristianos. Zavallovane cristianami. Flor de alis. Cvetoc lilii na gerbía. Columnas. Columnas. Señalaban el fin del mundo. Ocázavale na tos, tos deszacánchevaitse zimlá. Se convirtió en el lema. Prevratilse a bjivis. Volvemos al texto. Vamos a leerlo. La bandera de España es como la dibujó el rey Carlos III para sus barcos para diferenciarlos de los barcos de otras naciones. Y más tarde se hizo la bandera nacional. Está formada por tres franjas horizontales. Roja. Amarilla. Gualda. Roja. La amarilla es dos veces más ancha que cada una de las rojas. El escudo de España resume toda la historia de España. En él están representados todos los reinos que se unieron para formar la actual España. Los elementos simbólicos son La parte de arriba. Una corona que simboliza la monarquía española. La parte central. El castillo simboliza el reino de Castilla. El león simboliza los reinos de León, Asturias y Galicia. Cuatro barras rojas sobre el fondo de oro simbolizan Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. Las cadenas simbolizan el reino de Navarra. La Granada, abajo de Andalucía, representa Granada, el último reino musulmán de España, conquistado por los cristianos. La flor de lis de los borbones, en el centro, representa al rey y a su familia, la actual dinastía reinante. Las columnas. A los dos lados, hay dos columnas con una inscripción latina. Plus ultra. Según la leyenda, Hércules separó África de Europa y puso en el estrecho de Gibraltar las columnas que señalaban el fin del mundo conocido. Non plus ultra. Es decir, no hay nada más allá. Al descubrir América, se quitó el non a la frase, y plus ultra, en el sentido de que hay un nuevo mundo más allá. El escudo simboliza la unión de todas las tierras de España en el pasado, el presente y el futuro. Ahora sabes cómo son los dos símbolos nacionales, la bandera y el escudo, que tiene España. Ahora te propongo leer este texto una vez más, y luego vamos a hacer una tarea para comprobarlo, has entendido todo o no. ¿Has leído el texto? Bien, vamos a ver qué sabes ahora sobre los símbolos nacionales de España. Mira la pantalla y contesta a las preguntas. Número 1. ¿De qué elementos se compone el escudo nacional de España y qué significan? El escudo nacional de España se compone de una corona, un castillo, un león, cuatro barras rojas sobre el fondo de oro, cadenas, la granada de Andalucía, la flor de Elís de los Borbones, las columnas con una inscripción latina, plus ultra. El escudo de España resume toda la historia de España. En él están representados todos los reinos que se unieron para formar la actual España. La corona simboliza la monarquía española. El castillo simboliza el reino de Castilla. El león simboliza los reinos de León, Asturias y Galicia. Cuatro barras simbolizan Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. Las cadenas simbolizan el reino de Navarra. La granada representa Granada. El último reino musulmán de España conquistado por los cristianos. La flor de Elís representa al rey y a su familia. Según la leyenda, Hércules separó África de Europa y puso en el estrecho de Gibraltar las columnas que señalaban el fin del mundo conocido, non plus ultra, es decir, no hay nada más allá. Al descubrir América, se quitó el non a la frase y plus ultra significa que hay un nuevo mundo más allá. El escudo simboliza la unión de todas las tierras de España en el pasado, el presente y el futuro. Número 2 Los colores de la bandera nacional de España son rojo y amarillo. ¿Has contestado correctamente a estas preguntas? Bien, ahora te propongo escuchar y aprender un fragmento de la canción dedicada a la bandera española. Mira la pantalla. La canción se llama Pasadoble de la bandera. Antes de escuchar este fragmento, fíjate en las palabras bajo el texto. Vamos a leerlas. En el fondo de tu alma, en el fondo de tu alma, en la глубine de tu alma, el día que yo me muera, en el día que yo me muera, en el día que me muera, en el día que me muera. Quiero que me cubran, quiero que me cubran, quiero que me me cubran. Bien, escuchamos. Manderita, puedes faltar Manderita, puedes faltar Llevas sangre, llevas oro En el fondo de tu valor El día que yo me muera Si estoy lejos de mi cambiar Solo quiero que me suban por la bandera de Francia Manderita, puedes faltar Manderita, puedes faltar Llevas sangre, llevas oro En el fondo de tu valor El día que yo me muera Si estoy lejos de mi cambiar Solo quiero que me suban por la bandera de Francia ¿Te ha gustado la canción? A mí sí Pon el vídeo en pausa Lee este fragmento con buena entonación Y apréndelo Hecho, muy bien Seguimos hablando de los símbolos nacionales de España Pasamos a la tarea siguiente ¿Conoces la bandera española? Lee el texto completándolo con las palabras necesarias No te olvides de ponerlas en forma adecuada Pon el vídeo en pausa Y haz la tarea Hecho, vamos a comprobar La bandera nacional de España Es de forma rectangular Y se compone de tres franjas horizontales En el centro de la bandera Se encuentra el escudo Las franjas que están situadas en las partes de arriba y de abajo de la bandera Son rojas La franja en el centro de la bandera Es amarilla Hay muchas teorías sobre el significado de los colores que existen en la bandera Algunos dicen que el rojo significa la sangre de los españoles Y el amarillo es el sol de España Otra teoría es que los colores vienen de la corrida de toros Dice que el rojo es la sangre del toro Y la franja amarilla es la arena en el estabil Esta teoría no tiene ninguna fundación Pero es un pensamiento muy común de la gente española Bien, ahora pon el vídeo en pausa Y lee este texto una vez más Para contestar a las preguntas ¿Has leído el texto? Bien, vamos a ver si recuerdas bien la información sobre la bandera Mira la pantalla y contesta a las preguntas Empezamos Número 1 ¿De cuántas franjas se compone la bandera española? La bandera española se compone de tres franjas Número 2 ¿Son verticales o horizontales? Las franjas son horizontales Número 3 ¿De qué color son las franjas? Las franjas son de color rojo y amarillo Número 4 ¿Con qué fiesta española relacionan los colores de la bandera? Los colores de la bandera se relacionan con la corrida de toros Número 5 ¿Qué otra teoría hay sobre el significado de los colores? Algunos dicen que el rojo significa la sangre de los españoles Y el amarillo es el sol de España Para hoy es todo Gracias por tu trabajo Hoy hemos aprendido los símbolos nacionales de España La bandera y el escudo Sus elementos, significado y colores Hemos escuchado también un fragmento de la canción Dedicada a la bandera española Espero que hayas trabajado muy bien Y que hayas disfrutado de nuestra clase ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.